Hola que tal amigos, en esta ocasión les voy a presentar un tutorial de cómo activar las llamadas de Whatsapp en su iDevice, esto es en IOS, aplica únicamente con equipos con jailbreak, esto funciona únicamente con equipos con jailbreak, bien, vamos a agregar primeramente una repo, que está la ruta en la pantalla, esta dirección la vamos a agregar en Cydia, y vamos a agregar esta nueva fuente, una vez que ustedes hayan agregado esta fuente, y que se haya configurado en su dispositivo, vamos a acceder a esta fuente, y a esta aplicación, que se llama Whatsapp Call Enable, vamos a instalar este tweak, que es el que va a activar o habilitar, que podamos hacer llamadas en Whatsapp desde IOS, dejamos que el proceso corra, como debe de ser, se va a reiniciar nuestro iDevice, lo cual es normal, no va a afectar en nada el funcionamiento de su aplicación de Whatsapp, simplemente va a activar una función, para ello les recomiendo que tengan la última versión de Whatsapp, es importante comentarlo, y aquí vamos a reiniciar el dispositivo, una vez que hayamos regresado al iDevice, nos vamos a ir a la parte de ajustes, y vamos a buscar este tweak, que es el Whatsapp, simplemente lo vamos a activar, eso es todo lo que vamos a hacer ahí, así como en la pantalla, y de ahí nos podremos ir a la aplicación de Whatsapp, como normalmente lo hacemos, y desde ahí ya podremos hacer llamadas, a nuestros amigos, compañeros, esta es una pantalla de un, desde IOS, y esta es una llamada desde Android, así de fácil, así de sencillo es este tweak, si te gustó el video, dale like, tus comentarios son bienvenidos, me puedes hallar en Facebook, Twitter, Google Plus, y pues gracias por ver mi video, únete a mi canal, y hagamos más grande esta comunidad, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, hasta pronto, bye bye.